Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, suéltalo, suéltalo aquí. Donde soltamos lo que otros callan, suéltalo aquí. Le quiero presentar una imagen. Una imagen que realmente es triste. Una imagen que Televisa hoy la tiene así, en un sello lamentable que está viviendo la empresa Televisa por el comportamiento de la gente que colabora a la empresa. Y quiero decirles algo. Este video que en este momento les voy a compartir es tan lamentable porque también en las empresas hay crisis. En las empresas las emociones están al rojo vivo. ¿Por qué les digo esto? Porque estas imágenes que les voy a presentar se grabaron en los pasillos de Televisa, en los pasillos de la producción Guerreros, producción que comanda Magda Rodríguez, producción que hoy tienen que inventar o armar este tipo de situaciones de show para tener audiencia. Señores que hacen televisión. Hoy el público exige contenidos de calidad, no circo. Estas imágenes que ahorita usted va a ver es de un pleito, de un agarrón que se dieron las personas que trabajan en Televisa. Yo trabajé muchos años en la empresa. Jamás, nunca había visto esto tan triste. Y la verdad es una pena para la empresa que hoy este tipo de personas colaboren para ellos. Colaboren para el grupo Televisa. Una empresa que tiene un código de ética interno. Una empresa que tiene un sindicato. Una empresa que siempre se ha ocupado y preocupado por sus empleados. Una empresa, y que yo soy testigo de ella porque labore muchos años para Televisa, que son puntuales para pagarle a sus empleados. A todos. Desde el más alto puesto hasta el más pequeño. Siempre puntual está el pago. No hay venta la siguiente semana o a ver si es que jamás, nunca. La empresa siempre ha visto por sus empleados. Pero esto a mí hasta tristeza me da comentarlo porque creo que los ejecutivos de Televisa tienen que tomar cartas en el asunto. Por ningún motivo, por ningún motivo se tiene que llegar a estos señores. Por ningún motivo, sea la persona que sea. Y en tantos años que trabajé en la empresa, jamás, nunca se vieron estas imágenes. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué opina usted? Compártame, por favor. Ahora, esta es la libertad que tenemos en un canal de YouTube de informar, de decir las cosas transparentes y cómo son y no poner un filtro y no decir aquí no pasa nada. Sí pasa. Y hoy estas imágenes las difundo para que también los ejecutivos en Televisa tomen todas las cartas en el asunto. Aquí lo más importante es que los contenidos que se hacen en televisión sean nutridos, inteligentes, que tengan una propuesta, que entretengan al público. Dependiendo del perfil hay algunos que hacen entretenimiento, hay otros que justamente difunden cultura. Mira, aquí Televisa ha marcado la diferencia por muchos años. ¿Qué está pasando en la empresa? ¿Qué está sucediendo? La verdad, esto es terrible. Me pregunta la gente, ¿y quiénes son las participantes del programa en Guerreros? ¿Qué quiénes son? No tienen una trayectoria. No son mujeres que destaquen por alguna actividad como conductoras, reporteras, cantantes, actrices. No, señores, no se puede manchar la imagen de una compañía por la imprudencia de gente desconocida. Y con todo respeto para Magda Rodríguez, que me parece una productora que en su momento ha hecho producciones de calidad como Consello de Mujer, de entretenimiento como el programa que hacía de La Guereja, muy divertido, en Televisión Azteca. Un programa como Guerreros, ocupar que los participantes hagan y crean y digan y se presente el show, no. Y yo, de verdad, estoy a favor de la verdad, no a favor de que se hagan este tipo de situaciones. Ahora, hablando de esto, pues usted público, comparta. Aquí me dice Chiquita Intensa, sí, son unas arrabaleras. Claudia Hidalgo, ¿pero salió al aire o fue detrás de cámaras? ¿Fue detrás de cámaras? Este video que tengo en mi poder es detrás de cámaras. Imagínense qué grave lo que está sucediendo en la empresa. Repito, incluso es una empresa en donde, imagínense, el ego de las actrices, una por ser más, con más trayectoria, con más nombre, con más prestigio. El ego es algo con lo que se vive todos los días y más en estas empresas. Pero hay un equipo de profesionales. ¿Usted recordará que incluso en la telenovela donde estuvo Gaby Spanik y Lucero, tras bambalinas, se decía que no se llevaban bien? Pero las dos señoras, como unas damas, hacían su trabajo, trabajaron juntas y jamás hicieron este tipo de shows. ¿Jamás? Y entrevistaba la prensa a una y hablaba muy bien una de la otra. Pero detrás de cámaras se decía que no se llevaban bien. Pero frente a la cámara, frente a la pantalla, siempre las señoras tuvieron a bien hablar una de la otra bien. Porque hoy en la televisión hay gente así. Se está perdiendo el contenido. Se está perdiendo la calidad de lo que se transmite. Y esto pasa en todos los medios, ¿eh? En la televisión, en la radio, aquí mismo en YouTube. Se tiene que tener control y calidad de lo que uno difunde. No este tipo de escándalos baratos, en donde en una empresa ya estamos viendo que se pelean los colaboradores o los empleados. Por favor. En todas las empresas, seas de televisión o no, hay un código de ética en las compañías que se exige respeto, que se exige que se cumpla con ética y profesionalismo. No así. Ojo, Televisa. Ojo. Por favor. No merecemos la sociedad que este tipo de escándalos mediáticos, por tener una exclusiva que podría yo entrevistar a estas señoras. ¿Quiénes son? ¿Pertenecen a la industria del entretenimiento? ¿Tienen una carrera? ¿Viven del show y del escándalo? ¿Y ahora quieren figurar por eso? No, 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 no es por ahí tampoco. Y hablando de este tipo de escándalos, le quiero compartir que el día de hoy, con la información del deceso de Javier Ortiz, con la información sensible, con la información que todos los medios estamos manejando para difundírsela a usted, no fue la excepción del programa hoy. En el programa hoy hablaron del fallecimiento de Javier Ortiz. ¿Pero qué cree? Viendo la televisión hoy por la mañana, noto que una de las invitadas conductoras del programa hoy, ¿quién creen que fue la invitada especial de este programa? Fue una mujer, fue una actriz, fue una cubana, que se llama Lidia Brito. Y aquí les mostré la imagen en mis redes sociales, Angélica Palacios Real, para que usted, quien no la vio, aquí está Lidia Brito con el negro Araiza, está aquí, ya la ve, ¿verdad? Vean la cara, ahí abajo dice, descansen paz Javier Ortiz, todos muy sensibles, pero, no estaba Andrea Legarreta, porque evidentemente se está recuperando, descansando en su casa, por el tema de COVID, y porque tiene un problema respiratorio, le dio, usted sabe que se lo confirmé aquí oportunamente, estuvo hospitalizada por neumonía, por ese motivo Andrea Legarreta no estuvo, tampoco estuvo Galilea Montillo, y no sabe la cantidad de mensajes que tengo en mis redes sociales, en donde el público dice, ¿cómo es posible que Lidia Brito es la invitada del programa hoy? ¿Cómo es posible? Y vuelvo a insistir, es la productora Magda Rodríguez, yo a la señora la respeto, cuando la he visto la saludo, nunca he tenido el gusto de trabajar con ella, pero no es posible que ahora, fíjense nada más, a unos días usted vio que Niurka Marcos, que es cubana, que tiene la boca suelta, que no tiene filtros, se lo dijo clarito a Lidia Brito, que la prensa le cuestionaba, oye, tú como cubana, ¿qué le dices a Lidia Brito? Ya que son paisanas, ¿no? Así de, oye, ¿qué le dices con el tema en el que se encuentra ahorita? Niurka le dio una excelente recomendación, le dijo, ¿sabes qué? Guárdate, ya no hables, el público no tiene memoria, y además, al paso del tiempo, si tú llegas con otra actitud, con otra cara, el público es tan noble que te va a disculpar, pero están exponiendo mediáticamente, una, dos, tres veces, y todas las que le siguen a Lidia Brito, ¿para qué? ¿para qué? Digamos, ¡ay, pobrecita! ¡ay, no, señores! La imagen pública, de Lidia Brito, está deteriorada, y la deterioró ella, al enfrentarse a un paparazzi, al ser grabada, al ver cómo lo golpeó, y cómo su compañero, su pareja, quien estaba en la playa con ella, también lo golpeó a Ernesto Cepeda, y la imagen pública de esta mujer, obviamente, está en la ruina. Ahora, Miurka dice, el público no tiene memoria, pero yo recuerdo, muchos años atrás, que el público tiene memoria, que el público es también agradecido, pero al público no se le olvida cuando alguien insulta al público, cuando alguien se pasa de listo con el público, y en eso, en eso, el público tiene la razón, es momento de que las señoras, que hacen cosas mal, quieran limpiar su imagen, y presentarse, haciendo lo posible, de que aquí no pasa nada, y todo está ok, no, no es por ahí. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí, con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7 Multimedia Comunicamos emociones, Multimedia 7 7 Comunicamos emociones Multimedia 7